Bueno, estamos con Marina Moretti y con Florencia, la jefa de la UDAI de acá, de esta ciudad, de Areco. Muy contenta de estar acompañando y visitando esta oficina, que sin ninguna duda es un lugar donde los vecinos y las vecinas de la ciudad se pueden acercar a través de, obviamente, el sistema de turnos a hacer sus trámites. ANSES está trabajando todos los días para poder brindar el servicio que nuestros vecinos y vecinas se merecen. Así que, gracias a la jefa de la UDAI por hacer posible que el organismo esté de puertas abiertas y a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad. Bueno, gracias a vos por venir. La verdad que es un placer saber que el organismo está de pie y está haciendo mucho esfuerzo para ayudar a llegar a la gente. Y también agradezco a Marina y a todos los compañeros que trabajan acá en la oficina, porque, como decís vos, ellos ponen el cuerpo y sin ellos no hay forma de resolver todas las cosas que las personas necesitan. Así que, la verdad que es un placer tenerte acá, aunque sea a distancia y con todos estos protocolos inevitables. Pero, bueno, muy contentos y muy emocionados de todas las visitas lindas que tenemos en la ciudad y la oficina. Y es una motivación para nosotros. Estamos todos en el mismo sentido. Venir con Fernanda a esta ciudad tan linda, para nosotros tiene un lugar súper importante en el corazón. ya es motivo de celebración. Estar pudiendo atender, darle respuesta a nuestros vecinos, hacerlo con protocolo, hacerlo con cuidado. La verdad que te felicito, además, porque entras y se respira todo lo que está bien. La empatía, el amor y las ganas de, como dijiste, de dar respuesta.